¡Ey! ¿Cómo están, niños y niños? Bienvenidos y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Espero que allá en su casa estén muy listas y muy listos para nuestra clase de artes para niñas y niños de segundo grado de primaria que lleva por título El Encanto de la Música. ¿Y qué les parece si le pedimos al profesor Alan que se acerque para comenzar con las actividades? ¡Hola, Alan! Chiqui, 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 chiquitren, chiqui, chiqui, chiquitren, chiqui, 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 chiquitren, andar en tren. Cómo me gusta esta canción, Erick. Es muy bonita. ¿Cómo estás, Erick? Te saludo con el corazón. Y a las niñas y niños, también allá con nuestro saludo mágico para que en esta clase haya magia. Pues perfecto. Vamos a iniciar con esta clase del día de hoy. Fíjate, Erick, que estaba tarareando esta canción que me gusta mucho porque desde que despierto en la mañana me pongo a cantar. ¿No te ha pasado que hay melodías, ritmos o canciones que cuando despiertas se te quedan grabadas y las quieres cantar una y otra y otra vez? Sí, siempre que alguna me gusta mucho una canción, algo me pasa y sin querer la estoy cantando y cantando todo el día. Sí, así es. Nos gusta repetirla muchas veces, ¿verdad? Hay algo en el ritmo, en la melodía, en la letra de la canción que nos hace cantarla siempre todo el día, ¿verdad? Y bueno, la repito y la repito hasta que estoy cantándola todo el día. Y bueno, es interesante observar que hay ciertas partes de estas canciones que son muy fáciles de recordar, Erick. Por ello, obviamente las estamos cantando. Y bueno, en la letra de la canción te atrapa, ¿no? Es como si tuviera magia, si tuviera hechizo, como si estuviera ahí todo el día y la estás cantando y hasta pariando a veces. Sí, es como un encanto, ¿no? Como la magia, como un hechizo. Sí, exactamente, ¿verdad? Pues bueno, en la clase del día de hoy se va a tratar de eso. El día de hoy vamos a tratar de hacer una secuencia musical, ¿no? Donde vamos a ver muchos sonidos y vamos a preparar nuestro oído. Vamos a preparar la escucha porque vamos a imaginar, a sentir y a experimentar esas secuencias sonoras y vamos a crear una canción. ¡Ah, muy bien! Me encantan. Eso me parece algo excelente, algo conocido, ya que en otras clases hemos escuchado y creado también secuencias con sonidos. Así es. Y bueno, qué bueno que lo mencionas. En varias clases la música y los sonidos han estado presentes. Hemos escuchado distintos tipos de música y expresiones. Hemos creado secuencias de sonidos y nos hemos movido con esas secuencias. Es increíble lo que podemos crear, sentir e imaginar con la música y los sonidos. Así es. Pero lo primero que vamos a hacer será afinar nuestra escucha. Pongan mucha atención, niñas y niños, porque vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir afinar nuestro oído. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Te gustaría hacer el ejercicio? Sí, me encantaría ver qué hay que hacer. Bueno, aparte de limpiarse muy bien los oídos cuando uno se baña, vamos a hacer lo siguiente. ¿Te ha pasado también que en casa escuchas muchos sonidos, pero luego no alcanzas a detectar qué sonido es? Y luego citas a tu mamá y luego estás viendo la tele, estás viendo prenda en casa y de repente tu mamá te habla, pero no le pones atención y entonces no sabes qué hacer. Y la olla está silbando y también la licuadora, sí, sí me ha pasado. ¿Les ha pasado a ustedes, niñas y niños? Sí, la verdad yo creo que a todos nos hemos tenido una experiencia muy parecida. y de escuchar por estar poniendo atención a otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a poner entonces mucha atención en el siguiente ejercicio. Es muy sencillo, pero para ello nos va a acompañar el día de hoy el músico con sentido de Aprende en Casa, Gustavo Medellín, a quien le damos la bienvenida. Gustavo, bienvenido. Hola. Saludos. Hola, Gustavo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Saludos de corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando? Muy bien, ya que llegaste vamos a escuchar música. ¿Están listos para la música? Así es. ¿Listos? Bueno. Bien, vamos a afinar entonces nuestro oído y vamos a hacerlo con música. Para ello, por eso Gustavo nos va a ayudar con la melodía. Allá en casita nos van a ayudar todos ustedes. Pónganse de pie. Aquellos que están sentados, pónganse de pie y vamos a poner atención a lo que vamos a hacer. ¿Eric, me ayudas? Por supuesto. Vamos a colocar la mano derecha en el corazón. Luego la mano izquierda la ponemos en el ombligo. Y hacemos una respiración profunda. Suspiramos fuerte. Listo, pero muy bien. Saquen el aire. Escuchen la música una vez más con las manos puestas en el corazón y en la panza o el ombligo. Nuevamente respiramos. Y sacamos el aire. Perfecto. ¡Uf! Muchas gracias. Bajamos los brazos porque ya dirigimos esa atención a la música. ¿Qué sonido era esta que interpretó Gustavo? ¿Cómo era, Eric? Tranquilo. Tranquilo. Con ciertas pausas que ayudaban también a que pudiéramos concentrarnos en lo que estábamos haciendo. Así es. Es una música muy suave y muy tranquila. Eso es muy importante. Ya afinamos nuestro sentido del oído. Es la escucha. ¿Sale? Bueno, esto nos ayuda a concentrarnos y a no distraernos en otras cosas. Ya que tengo la atención de todos ustedes, niñas y niños, vamos a continuar entonces con nuestra atención del oído. ¿Sale? Bien. Gus, ¿te gustaría interpretarnos una melodía, una canción o algo que tenga que ver con la naturaleza? Claro que sí. Algo mejor. Traigo una grabación de mi último viaje. Grabé en un bosque. ¿Han escuchado cómo se escucha un bosque? ¿Cómo se escucha un bosque? Recuerden. A ver, ¿qué sonidos puede haber? De cómo las hojas y las ramas se mueven con el viento. Pajaritos. Animales, exacto. Animales. Oh, entonces, fíjense bien allá en casita. Vamos a escuchar la siguiente melodía que nos va a tocar Gustavo. El pirata, Medellín, ¿verdad? Muy bien. Y van a identificar allá en casa qué sonidos hay dentro de esta melodía. Eric, ¿me ayudas con los animales? Te ayudo con los animales. Perfecto. Y yo voy a tratar de identificar qué otros sonidos hay en esa melodía. Adelante, Gustavo. Pongan mucha atención. Allá en casa, traten de adivinar y de hacer movimientos referente a los sonidos. Truenos. Oh, el aire. Truenos. Truenos. Aves. El viento otra vez. Eso fue el viento. Sí. Pajarito. Criquitos. Con sus antenitas. ¡Qué increíble ejercicio! Muy bonito. Fueron diferentes sonidos de la naturaleza. Eso fue lo que me gustó. ¿Sí identificaste a algunos animales, Eric? Escuché un búho, escuché como tres diferentes tipos de aves y un grillo. Y un grillo. Muy bien. Yo escuché el viento y escuché algunos truenos y agua. Agua que caía, como una cascada de agua. Sí. ¿Verdad? Muy bien, pues ahora de estos sonidos que alcanzamos a percibir, vamos a relacionarlos con suaves y fuertes. ¿Te parece, Eric? Ah, muy bien. Y lo vamos a hacer con estos globos que tenemos aquí. Los rojos van a ser los sonidos fuertes y los azules van a ser los sonidos suaves. Vamos a ver como qué sonido. ¿Como cuál sonido escuchamos? A ver, Gustavo. Ayúdanos, por favor. ¿Qué será, suave o fuerte? Yo creo que es suave. Suave. Me voy a poner aquí en suave. Este es suave y este es muy suave. Vamos a ponerlo en suave. Suave. Vamos a escuchar otro. Son como aves. Sí, es el aleteo de varias alas. ¿Qué será, suave o fuerte? No, yo creo que ese es fuerte. Fuerte, pero no es tan fuerte. Nada más es fuerte. Entonces este vamos a ponerlo como fuerte. Fuerte. Vamos con otro más. Vamos con otro más y este. Ay, ese hasta me da miedo. Sí, bueno, hasta nos encogemos. Sí. Nos da miedo así de, uy, ¿qué tal va a pasar? ¿Será suave o será fuerte? Ah, yo creo que ese es fuerte. Pero fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo muy fuerte. Entonces nos cambiamos al muy fuerte, que es el globo rojo más grande. Y vamos por uno último. Vamos a escuchar este que dice. ¿Qué será? Fuerte, suave, muy suave. ¿Ustedes qué opinan en casa? Yo creo que es fuerte. Dicen que fuerte, pero hay unos que dicen que muy suave. O sea, que no es suavecito, pero tampoco fuerte. O sea, que muy suave. Seguramente sí. Esto va a depender mucho de dónde estemos nosotros ubicados y de dónde llega el sonido. ¿No? Seguramente donde yo estoy ubicado, a lo mejor casi no lo percibo y entonces será suave. Si lo alcanzo a percibir, será muy suave o suave. Y si lo alcanzo, estoy muy, muy, muy cerquita, fuerte. Y si de pronto estoy ahí en medio de... Pues es muy fuerte, ¿verdad? Claro. Va a depender mucho de la secuencia de dónde yo esté ubicado para identificarlo si es suave o si es fuerte. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso la escucha es muy importante. Esta secuencia de sonidos que escuchamos en la pieza musical con sonidos de la naturaleza, pues hasta inclusive me da una sensación de estar allí, ¿no? Me traslada como a otro lugar. Es hipnotizante estos sonidos. Me sentí un poco fascinado por lo que estaba pasando con estos sonidos. ¿A ti te pasó lo mismo? Sí, te sientes definitivamente inmerso, como si estuvieras en medio de la naturaleza, escuchándolos, viviéndolos ahí, observando cada elemento. Ah, fue un ejercicio muy bonito. Así es. Muy bien, Gustavo. Pues ahora, ¿qué te parece si nos interpretas otra melodía para seguir afinando nuestra escucha? Pongan mucha atención en casa. Pongan atención. ¿Qué vamos a hacer con esta voz? Vamos a respirar un poco más y a relajar otra vez el oído. Muy importante recordar que respiremos la mano en el corazón y la otra en el estómago. Y respiramos una vez más. Fuerte y soltamos. Una vez más. Podemos cerrar los ojos y soltamos el aire. Recuerden que es importante primero atender y atender lo que estamos haciendo. Y en este caso es el oído. Perfecto. Ya nos pusimos listos para lo que sigue. Eric, ¿cómo te sientes? Tranquilo, dispuesto para lo que continúa. Perfecto. Muy bien, niñas y niños. Ya veo que ustedes también hicieron el ejercicio. Entonces, sí, Gustavo. Vamos a seguir con la música para poder continuar. Claro. Pero bueno, ya estábamos hablando de sonidos que son muy fuertes y otros muy débiles. Ahora les voy a platicar de otra cualidad que tienen los sonidos. Los sonidos pueden ser graves o agudos. ¿Habían escuchado esas palabras? Alguna vez, sí. Pues miren, les voy a platicar rápido. Todos los que escuchamos, todos los sonidos son vibraciones. Cuando golpeamos algo, produce un sonido. Y estas vibraciones, cuando son muy amplias, son los sonidos graves. Porque sus vibraciones son muy amplias. Y cuando las vibraciones son muy cortitas, cortitas, los sonidos son agudos. Porque sus vibraciones son muy pequeñas. Entonces, el sonido es muy, muy agudo. ¿Lo entendieron más o menos? Muy bien, sí. Bueno, si no, pues ahora se los voy a cantar y para que lo entiendan bien. Pero me tienen que ayudar bailando. ¿Están listos? Sí, perfecto. Así es que, muy bien. Muy bien. Todos allá, a bailar. Sí. Bueno, va esta canción, graves y agudos. Los sonidos graves nos vamos a agachar. Los sonidos agudos, subimos las manos. ¿Están listos? Y esto dice así. Primero bailamos, ¿eh? A ver. Agudo. Grabe, agudo. Grabe, agudo. Grabe, agudo. Y ahora sí, báilele. Ese es libre, ¿eh? Ahí en su casa. Espero que sigan bailando todos. Y dice así. Con este ritmo vamos a entender la diferencia entre los dos sonidos. Grabe o agudo, ¿cuál puede ser? Escuchándolo vamos a entender. Con este ritmo vamos a entender la diferencia entre los dos sonidos. Grabe o agudo, ¿cuál puede ser? Escuchándolo vas a entender. Cuando escuches sonidos graves, nos vamos a agachar. Cuando escuches sonidos agudos, tres brincos vas a dar. Cuando escuches sonidos graves, nos vamos a agachar. Cuando escuches sonidos agudos, tienes que brincar. Agudo como el trombón, agudo como el trombón, agudo como el violín, grave, agudo. Grabe, agudo, grave, agudo, grave, agudo. Con este ritmo vamos a aprender la diferencia entre los dos sonidos. Grabe o agudo, ¿cuál puede ser? Escuchándolo vas a entender. Con este ritmo vamos a aprender la diferencia entre los dos sonidos. Grabe o agudo, ¿cuál puede ser? Escuchándolo puedes entender. Cuando escuches un sonido grave, nos vamos a agachar. Cuando escuches un sonido agudo, tres brincos vas a dar. Cuando escuches un sonido grave, nos vamos a agachar. Cuando escuches un sonido agudo, tres brincos vas a dar. Suena grave el bajo. Suena agudo, el piano. Suena grave el trombón. Suena agudo el violín. Grabe, agudo, grave, agudo. Grabe, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo. Y eso es todo, ¿qué tal? Muy buena clase de cardio también. Grabe. Muy bien, Gustavo. Está muy cansado, ¿eh? Oye, pirata. Es un buen ejercicio, la verdad. Está bastante bien esta canción. Vamos a respirar, a tomar aliento nuevamente y a poner atención, ¿les parece? Porque vamos a continuar con una actividad, pero necesitamos tranquilizarnos. Nuevamente toquen su corazón. siéntanlo como está agitado bajamos un poquito esa tensión que tenemos en el cuerpo y la respiración otra vez la mano en el estómago para poner atención recuerden niñas y niños cuando estén un poco distraídos un poco dispersos y no logran concentrarse pueden hacer este ejercicio y les va a ayudar respiramos hondo y profundo y sacamos el aire respiramos hondo y profundo y sacamos el aire muy bien lo están haciendo perfecto muy bien Eric ¿tú ya cómo estás? super bien ¿qué tal esa energía que traías ahorita con la canción? con la canción estaba bien acelerado y quería continuar bailando y ahorita ya respiré y estoy otra vez concentrado y con mucha atención para lo que viene perfecto una vez que ya escuchamos la canción que nos interpretó nuestro amigo Pirata Medellín vamos a continuar con una siguiente actividad esta actividad nos va a ayudar a crear una canción y esta canción tiene que expresar alguna emoción Pirata Medellín nos enseñes cómo hacerla por favor claro que sí vamos a hacer una canción ¿de qué les gustaría expresar? ¿qué sentimiento les gusta? me gusta mucho la felicidad sí, la alegría eso estaría muy padre la alegría sí, la alegría bueno, pero aquí tenemos unas palabras que podemos escoger a ver ¿qué palabras hay? no, bueno, mira tenemos las palabras como propuestas mariposas fiesta arañas día monstruos noche tenebrosa insectos jardín y zombi oh son unas propuestas muy interesantes para la canción y de esas palabras ¿cuál te causa alegría? ah, fiesta fiesta, claro a mí siempre claro ¿a ti? a mí día 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 a mí me gustan mariposas mariposas ¿qué más? monstruos no, monstruos no no, esos es para no, esos a veces jardín 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 también a ver, vamos a intentar con esas palabras tratar de hacer algo de una fiesta en un jardín algo divertido de día de día y con mariposas entonces en lo que Gus hace la canción yo voy a señalar entonces cuáles son las palabras que elegimos ¿te parece Gus? adelante bueno, vamos a intentarlo recuerden que estamos inventando esta canción que dice en un día caluroso el sol alumbra las flores del jardín se oye una música hermosa es una fiesta en el jardín hay insectos invitados muy bien peinados y bien bañados y todos ellos están bailando es una fiesta en el jardín las mariposas tocan el piano y las abejas el violín un sapo toca el baño y las abejas el flautín ¿qué tal? ¿te pareció algo alegre esa canción? es bastante alegre muy alegre y además utilizamos también la palabra de insectos insectos no la habíamos puesto no la habíamos puesto aquí pero cuando la cantaste va muy bien con la letra de la canción entonces eso estuvo muy divertido ¿verdad Erick? sí además ¿cómo no incluir a los insectos si estábamos en un jardín? en un jardín claro y era una fiesta con un montón de elementos muy bien entonces esta canción que acabamos de hacer con Gustavo nos expresa alegría y bueno ahora ¿qué te parece si cambiamos de ritmo? ¿les parece? vamos a ver qué palabras sobraron a ver qué palabras hay dinos arañas 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 monstruos yo veo noche zombie y tenebrosa tenebrosa todas esas palabras ¿qué les provocan? un poco de miedo miedo de terror y entonces sobraron las palabras de arañas monstruos noche zombie tenebrosa y ya son las que sobraron ¿verdad? exactamente muy bien pero a mí me gusta mucho la palabra fiesta entonces la voy a meter en las dos canciones porque me gustan mucho las fiestas me parece una buena elección vamos a intentar esto a ver algo no tengan miedo en casa niños es solo una canción en una noche tenebrosa el viento sople entre las hojas del jardín se oye una música espantosa es una fiesta en la casa del terror hay monstruos invitados muy bien vestidos y bien peinados y todos ellos están bailando es una fiesta en la casa del terror los vampiros tocan los violines y las arañas el acordeón un zombie toca la batería el hombre lobo el saxofón ¿qué tal? eso bien muy divertido ¿qué tal? ¿tiene un miedo o no tanto? no tanto porque es una fiesta ¿verdad? ya es la fiesta dice uno bueno pues todos somos amigos pero es muy importante que la alegría y el miedo estaban en esta canción claro que con la melodía pues obviamente como que se transformó un poquito de esta parte ¿verdad? de la emoción que es lo importante ¿tú cómo te sentiste Cedric? ay es que aunque fuera una canción terrorífica estaba muy divertida y por eso me inspiró a seguirme moviendo claro si hubiera tenido una melodía tétrica entonces me hubiera escondido en algún lugar es que entonces eso me recuerda justo que si la cantamos despacio o rápido tal vez cambie un poquito ¿no te parece gusto? puede ser vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver qué pasa si lo hacemos más ¿cómo lo va a hacer? ¿rápido o lento? más lento a ver si les da más miedo más lento pongan atención en una noche tenebrosa el viento alar el viento sopla entre las hojas del jardín se oye una música espantosa es una fiesta en la casa del terror hay monstruos invitados muy bien vestidos muy bien vestidos y bien peinados y todos ellos están bailando es una fiesta en la casa del terror de los niños y el viento y el viento y el viento y el viento ¡ah! 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 sí, ¿verdad? sí cambia el ritmo de la canción un poquito el sentido y era la misma ¿qué nos podías contar acerca del diseño de la canción? bueno, como vieron ocupamos palabras que nos gustaron ustedes pueden hacer una lista de algo que quieran platicar ¿no? quieren contar un paseo con sus papás pues pueden poner en qué viajaron si fueron en carro fueron en lancha fueron en avión en burro pueden poner a dónde fueron y cómo regresaron qué les pasó y todo eso lo platican en una canción es muy sencillo inténtenlo primero hagan sus listas de palabras que más quieren y después con mucha imaginación las van uniendo y así van a tener un resultado muy bonito van a ver así es Gustavo entonces el día de hoy identificamos secuencias de sonidos y nos dimos cuenta de que la organización de las secuencias y la presencia de distintos sonidos suaves fuertes graves agudos generan distintas sensaciones y que si creamos una secuencia rítmica es muy sencillo hacer canciones les invito niñas y niños a crear canciones y si pueden compartirlas con todos nosotros pidan apoyo a algún familiar para que nos las envíen y también nos quieran compartir qué música les encanta y les hace cantar sensacional y todo el día claro que sí sería muy bonito fue una clase maravillosa Gustavo muchísimas gracias quieres despedirte rápidamente de niñas y niños adiós niños niñas nos vemos en el próximo viaje que tenga los espero en cualquier puerto adiós gracias Gustavo Alan gracias por la recomendación despídete de las niñas y los niños pues muchísimas gracias y recuerden poner mucha atención y afinar su oído gracias Gustavo también por estar con nosotros gracias excelente clase muchísimas gracias a los dos y para ti si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna por hoy hemos terminado con el encanto de la música en la asignatura de artes para segundo grado de primaria espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros continuamos con matemáticas nos vemos hasta la próxima pero antes vamos a seguir bailando esta canción vamos a seguir bailando la canción tenebrosa venga como zombies todos recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo en esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen el estómago que vamos a hacer ya ir nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces 10 veces la otra pierna 1 2 3 4 5 6 ahora la otra pierna 1 2 muy bien estírala muy bien aprieta el estómago perfecto muy bien vamos a hacer 5 repeticiones por pierna elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo 2 más estira muy bien exacto cambiamos pie izquierdo sin que toque el suelo muy bien estira muy bien sin que toque el suelo perfecto 1 más descansamos respiramos volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio levantamos pierna derecha 1 sin tocar el piso 2 procura que no toque el piso tu talón 3 una más recuerda al terminar la activación no olvides la protección si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx gracias a todos los que nos presentamos en la página web de Aprende en Casa 3